Hola, yo soy Cacho Y este es mi loro Pocho Él es muy particular Tiene todos los números de la quiniela en la cabeza Y a los 10 Uy, que estrés este loro Sancono, Sancono Es 3, dije Pocho No 3 33, 33 Basta Pocho Los números son señales ¿Y si los jugás a la quiniela? Lotería de San Luis Lotería de San Luis